¡Ahora! ¡Y esto es lo nuevo, nuevo de Quinta! ¡No, no me puedes dejar así! ¡Canta Carlos Antony, para ti! ¡No me puedes dejar así! ¡Como un tonto pensando en ti! ¡Sin saber por qué te vas! ¡No, no, no, no! ¡No me puedes dejar así! ¡Como un tonto pensando en ti! ¡Quédate un poquito más! Escazar contigo, dar la vuelta al mundo en un segundo ¡Como dos amigos, supermillonarios, vagabundo! Por favor, no hay nada más, amor El viento, todo en el mar se mueve, cada vez tan distinto ¡No, no, no me puedes dejar así! ¡Como un tonto pensando en ti! 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 Pérdete un poquito más No, no me puedes dejar así Como un tanto pensando en ti Sin saber por qué te iba No, 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 no No me puedes dejar así Quédate un poco más aquí Quédate un poquito más Seguimos disfrutando, seguimos compartiendo Más canciones, más éxitos Para Diego, para Luis Chávez Jonathan, para Tito La gente de La Manzana M Con cariño Grupo Quinta Purita Calidad Vamos Carlos Morales Y cuando el amor se acaba Y todo termina Tú y yo Solamente amigos Y nada más Nada más Se terminó Se terminó Si ya se terminó Este amor Que no podrá volver Hoy me miré Al espejo y comprendí Que si perdí Mucho tiempo con tu amor Inmenso mal de amor Inmenso mal de amor Que voy a nadar y nadar Que mala hora ojal Las ansias de amar Quiero ser fuerte Y afrontar una realidad Con mucha pena Con mucha pena saber Amigos no más Solo seremos amigos Amigos y nada más Solo seremos amigos Amigos del corazón Solo seremos amigos Amigos y nada más Solo seremos amigos Amigos del corazón Mi amor Viviremos Nuestra segunda luna de miel Qué bonito Esguinta con amor Amigos y no llores Amor ya no sufras Que volví Haremos pista Vamos a brillar Traiganme una botella de ron Vamos todos Vamos a brillar Por ti Y por mí Amores sin reproches Olvide el pasado Por favor Haremos pista Vamos a brillar Traiganme una botella de ron Vamos todos Vamos a brillar Por ti Y por mí Viviremos en una luna de miel Toda la vida junto a ti Por nuestro amor Por nuestro amor Si volví Por ti Solo por ti Viviremos en una luna de miel Toda la vida junto a ti Por nuestro amor Por nuestro amor Si volví Por ti Solo por ti Solo por ti Solo por ti Y es Guinda Guinda Y el amor de toda su vida Su mamá ¿Alguna vez alguien dijo Al matrimonio dile no? Al matrimonio dile no ¿Para qué te vas a casar? ¿Para qué? Al contrario Goza de la vida Goza de la vida Ya se marchó Ya se marchó Mejor para mí Mejor para mí Otro amor vendrá Otro amor vendrá Mejor para mí Mejor para mí Mejor para mí Siempre llorando El casado Siempre gozando El soltero Siempre llorando Siempre llorando El casado Siempre gozando El soltero Y todos los solteros Con las manos arriba Todos los solteros Con las manos arriba Y pa, pa, pa Y va más arriba Pa, pa, va más arriba Pa, pa, va más arriba Y va más arriba Yo te hago una preguntita ¿Te imaginas casarte, invertir tanta plata en darle de tragar Y chupar a tantos camarones que ni regalo te van a llevar? Por eso al matrimonio dile no Vive la vida con guindas Si no pregúntale a mi cantinero, cantinero Sirva con una capa por favor No lo digo yo, lo dice la gente Es el Grupo Linda ¡Feliz cumpleaños señora Giovannita! Cantinero Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Otro amor terminó Tal vez será mejor Adiós amor Adiós amor Si decidí descolver Hay un lugar en mi corazón ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Adiós amor Se aproxima el gran aniversario del Grupo Linda Así que quiero hacer la invitación cordial a cada uno de ustedes ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!